Ah, no, bueno, pues esa muchacha no y las dos palabras. Ay, así... No, 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 ves, la verdad. No, 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 perdóname. Oye, es que ¿dónde queda la credibilidad? Por ejemplo, de un programa como Suelta la Sopa, donde tienen una muchacha que no tiene ni idea de lo que es el periodismo, que es Claudia... Vanessa Claudio. Vanessa Claudio. Comunicador asegura que Vanessa Claudio ni es periodista. Se le fue con todo a la presentadora. El mordaz comunicador Gustavo Infante vuelve a dar de qué hablar por su manera tan peculiar de expresarse. Y es que en esta ocasión despotricó en contra de la ex presentadora de Ventaneando, quien ahora se desempeña en el programa de espectáculos Suelta la Sopa. Todo fue durante la llamada con Silvia Urquidi, quien aclaraba el desatinado comentario que aparentemente le había expresado a Vanessa. Pues fue ella quien de cierta manera lo balconeó en pleno programa en vivo. Creo a pesar de no desearle mal al señor Post, al contrario, el karma le llegó. Cáncer y en la garganta que Dios lo cuide. Y él me dijo... Al relatar lo que aparentemente había pasado y referirse a ella sin nombre, el presentador le cuestionó a quién se refería con la palabra a ella. Entonces yo creo que ella es obligación... ¿Quién es ella, Silvia? Alguien nueva... ¿Quién es a Claudio? Ándale, ándale, ándale. Infante aseguró que Claudio no oía ni dos palabras. Ante el asombro de sus compañeros expresó un perdón, pero asegurando que sus palabras eran la verdad. Ah, no, bueno, pues esa muchacha no oía dos palabras. Ay, así... No obstante, también la llamó pésima y aseguró que la joven ni siquiera es periodista. Perdóname, pero es pésima, no es ni periodista, ni periodista, ni periodista. Esa es la neta, digo, yo no sé, pero no es periodista. Pero no es periodista. Así como lo oyen, esas fueron las nuevas afirmaciones del polémico presentador, quien al parecer le hace falta un poco de conocimiento sobre quién es Vanessa Claudio, pues algunas fuentes que dan a conocer parte de su biografía señalan que estudió ciencias de la comunicación y que se especializó en publicidad. Mientras que otros sitios arrojan que Gustavo Infante cursó estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, por lo que cursar no sería lo mismo que ser titulado, y que lleva más de 32 años colaborando en el mundo del espectáculo, y en su trayectoria incluye roles como reportero, presentador, columnista, director y conductor, más no como periodista. Pero esta no fue la única despotricada por parte de Adolfo, pues al igual, suprayó que le parece muy extraño que le den la posibilidad de hablar en un programa de espectáculos a una mujer que ni siquiera sabe de periodismo y mucho menos de ética. Me parece muy extraño que le den la posibilidad de hablar en un programa de espectáculos a una mujer que no tiene ni idea de lo que es, deja el periodismo, la ética. En paralelo cuestionó que en dónde quedaba la credibilidad del programa estadounidense Suelta la Sopa, al tener a una presentadora que no sabe qué es periodismo. Oye, es que dónde queda la credibilidad, por ejemplo, de un programa como Suelta la Sopa, donde tienen una muchacha que no tiene ni idea de lo que es el periodismo, que es Claudia Lomo. Vanessa Claudio. Vanessa Claudio. Pero sus despotricadas no fueron solamente para Claudio, sino que también llamó payasita a Carolina Sandoval y bufó a Jorge Bernal. Y luego tienen una payasita de circo que es la venenosa, entonces y luego tienen otro bufoncito que es el otro que sale ahí. Eso sí, salvando a Juan Manuel Cortés, pues asegura que se encuentra solo en ese show. Y pobre Juan Manuel Cortés, está solo con el show de tres pistas, pero bueno. Mientras que Mónica Noguera rescataba a la conocida venenosa, pues asegura que siempre habla con bases. Carolina Sandoval, fíjate que siempre habla con bases. Carlos tiene años de experiencia. Afirmaciones a las que Infante no se quedó callado aseverando que ella solo hace un show, por lo que Noguera le dio la razón en eso puntualizando que es parte de su personalidad. Yo creo que es un show, yo creo que es un show nada más la pobre señora. Sí, también, pero es parte de su personalidad, pero tiene muchas bases siempre. Finalizó sentenciando que la credibilidad de Suelta la Sopa estaba tres metros abajo del metro. Yo creo que la credibilidad está, pero como tres metros abajo del metro. Vámonos a otros temas porque de primera mano entrevistamos a Tati. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.